Bueno, nosotros ya sabéis que estamos muy pendientes... ...porque además les gusta mucho a los sevillistas... ...de las promociones que hay en las tiendas oficiales... ...del Sevilla Football Club... ...y este sábado es ya el último sábado de julio... ...en el que se va a realizar esa magnífica promoción... ...333 prendas a 3 euros... ...que ha tenido una magnífica respuesta... ...por parte de la afición sevillista... ...con nosotros está Javier Díaz... ...director de distribución del Sevilla Football Club... ...Javier, buenas noches... Hola, buenas noches, Joaquín... ...ya lo de las 333 prendas a 3 euros... ...se ha quedado una especie como delema... ...porque el Sevilla quiere estar a la altura de las circunstancias... ...la altura en este caso de la afición... ...y debido a la magnífica respuesta de la afición... ...el sábado pasado me comentas... ...que se pusieron más de 2.500 prendas en promoción... ...tanto en la tienda del estadio... ...como en la tienda del centro. Sí, efectivamente, Joaquín... ...quisimos eso, como tú bien dices... ...estar a la altura de la gran aceptación que ha tenido la oferta... ...desde que yo me incorporé a la tienda... ...que serían las 8 y media de la mañana... ...ya había más de 30 personas esperando... ...entonces rápidamente quisimos reaccionar... ...y esas 333 prendas... ...pues prácticamente las multiplicamos por mucho... ...y fueron más de 2.600 prendas las que sacamos... ...para que toda la afición pudiera disfrutar de esta oferta... ...y así lo hicimos. ¿Este sábado prometen lo mismo? Este sábado prometemos lo mismo... ...la verdad que llevamos desde el martes trabajando... ...para prepararla mejor cada día... ...y este ya es el último... ...entonces como se suele decir hay que echar el resto. Hay que tirar la casa por la ventana. Correcto, esa es la menopreciación... ...vamos a tirar la casa por la ventana... ...y todo aquel que se acerca a las tiendas del estadio... ...verá cómo va a ser así. Una semana más, os estamos mostrando la variedad de prendas... ...y de artículos que salen en esta promoción a 3 euros... ...donde encontramos, como bien hemos comentado ya Javier... ...en varias ocasiones, prendas muy variadas... ...de entrenamiento, prendas de paseo... ...comisetas oficiales, camisetas oficiales de otras temporadas... ...de todo, ¿no? De todo, de todo un poco... ...incluso ves ahí también que hay ropa casual... ...de nuestra línea casual que también ponemos... ...para que todos los aficionados también puedan disfrutar de ella... ...pero ya te digo, pueden encontrar de todo... ...de todo lo que el equipo ha llevado puesto... ...de todo lo que el Sevilla Atlético ha llevado puesto... ...tanto el primer equipo, equipo femenino... ...todas las prendas que ha visto llevar al equipo... ...tanto entrenando como jugando... ...podrán tenerlas mañana en la tienda... ...al precio único de 3 euros. Habrá que irse lo más tempranito posible, ¿no? Es una buena recomendación teniendo en cuenta... ...las experiencias, ¿no? ...de los sábados anteriores... ...quien llega a los primeros va a tener más donde elegir. Es correcto, efectivamente... ...los primeros que llegan, pues siempre, claro... ...lo que son las prendas más bolosas... ...como son chándal y misé... ...que evidentemente son... ...es el que en menor número podemos poner... ...debido a que, bueno, son las prendas que... ...cuyo costo es superior... ...pues esas prendas sí, se suelen agotar la primera hora... ...pues realmente ya no hay. También dijimos la semana pasada, Javier... ...que existe un cupo máximo... ...de prendas a la hora de... ...de adquirir por cada uno de los sevillizas... ...para también satisfacer la mayor demanda, ¿no? ...de los aficionados. Sí, sí, queríamos también un poco que esta gran oferta... ...pues llegase a todos los aficionados... ...por lo menos todo el que se acerca puede llevarse a alguien... ...algo y entonces hemos hecho... ...seguimos con la promoción de solo dos prendas por... ...máximo dos personas. Bueno, las tiendas del Sevilla, tanto la del Estadio... ...como la de la Calle Franco están abiertas desde las 10 de la mañana... ...este sábado de forma ininterrumpida... ...hasta las 9 de la noche... ...y también dijimos la semana pasada... ...que lo mismo que hay en la tienda del Estadio... ...hay en la tienda del Centro... ...y quizás a lo mejor sea más fácil encontrar esas prendas en el centro... ...que hay siempre como norma menor aglomeración de sevillistas, ¿no? Dices bien, Joaquín, es todo aquel que se acercó a la tienda del Centro... ...pues evidentemente se pudo llevar lo mismo que la tienda del Estadio... ...pero seguramente compró con más comodidad... ...porque allí hay menos afluencia de público... ...tiene un acceso a lo menos un poquito más complicado... ...porque el acceso en coche es más difícil que aquí a la tienda del Estadio... ...pero bueno, al final el premio es supongo que esperar un poquito menos... ...por llevarse esa ansiada prenda a 3 euros. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por estar un día más aquí... A ti, por ti. Felices vacaciones, que las coges, felices y merecidas vacaciones... ...ha sido un año muy duro en la tienda, lo sabemos de primera mano... ...y volveremos a hablar contigo después de las vacaciones... ...para preparar ya la nueva temporada fotolística... ...que también tendrá, me imagino, muchas sorpresas... ...para los sevillistas en las tiendas de Sevilla. Siempre, siempre, ahora recargar las pilas con la intención principal... ...esa de poder ofrecer a todos los aficionados nuevas y novedosas ofertas... ...la temporada que viene. Muchas gracias y un abrazo. Venga igualmente, Joaquín. Director de distribución del Sevilla Fútbol Club. Ya sabéis, este sábado, último sábado de promoción... ...333 prendas, aunque van a ser muchas más... ...a 3 euros en la tienda del estadio y en la tienda de la calle Franco... ...desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche... ...con ese cupo máximo, dos prendas por persona... ...para satisfacer al máximo número de sevillistas.